¿Qué es la relación entre las tecnologías de información y la práctica docente? La relación entre las tecnologías de información y la práctica docente es el tema que a continuación nos ofrece el Dr. David Jasso Velázquez. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a la docencia en educación superior. Y es un tema que tiene que ver con la práctica docente y con el rendimiento escolar, pero también con la pandemia COVID-19. Comentarles que la práctica docente, de por sí compleja, asiste siempre a cambios profundos y cambios radicales derivados de la globalización, del neoliberalismo, de reformas estructurales, de organismos como la UNESCO, como la OCDE, por ejemplo. Pero ahora este cambio profundo y radical al que asiste la práctica docente y las metodologías de enseñanza y aprendizaje tienen que ver con los efectos que trae consigo la pandemia llamada COVID-19 y que ha pegado en muchos ámbitos y la educación no es un ámbito al cual se excluye en ese sentido. En tal sentido, pues tenemos que reconocer primero que el docente, de manera convencional, ejerce una práctica centrada en el conocimiento sobre la materia, en habilidades o destrazas pedagógicas, en relaciones interpersonales, también otro elemento es la característica de personalidad de los propios docentes, la relación de la docencia con la investigación y también la planificación docente. Pero hay un elemento que es importante y que al parecer se había descuidado o no se le había dado la importancia debida, que es el manejo de las tecnologías de información y comunicación y que sería un elemento o un eje transversal a estas características que ya estamos comentando. Entonces estamos hablando de una educación o práctica docente más bien convencional, pero ahora asistimos a una especie de práctica docente que tiene que ver con el teleaprendizaje y la teleenseñanza. En ese sentido, la práctica docente y la metodología universitaria asisten a algunos retos. Yo creo que algunos retos que son importantes justamente son esos. El primero, que se haga transversal este eje del LASTIC, del dominio del LASTIC. Otro reto importante sería que el docente debe permitir que los estudiantes experimenten con toda la intensidad posible, desde el hogar, la sensación de formar parte de un campus universitario, de un campus virtual, y por supuesto de la docencia, de la investigación y justamente de los servicios al estudiante, lo cual es un reto tanto para el docente, pero también para la institución de educación superior. Asimismo, otro reto al que asisten las IES, o la institución de educación superior, tiene que ver con que los estudiantes tengan acceso a sus docentes, a las materias, tengan acceso a los materiales bibliográficos, tengan acceso a prácticas profesionales. Y un reto más que también resulta importante sería que la universidad debe hacer de las tecnologías, tecnologías de uso doméstico, y creo que ahí radicaría el éxito del teletrabajo o de la teleenseñanza o del teleaprendizaje. Asimismo, también, un reto para el docente, desde casa también, desde el uso doméstico de la tecnología, es traspasar la barrera de la percepción, de manera que los docentes que tienen materias prácticas puedan también poder tener esta sensación, esta percepción de la práctica a distancia, de la práctica profesional a distancia, sería uno de los retos también que tendríamos que ir contemplando o considerando. Y bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias y nos seguimos viendo en más cápsulas informativas. ¡Gracias!